Buenos días entonces nuevamente, gracias a todos por participar de esta sexta presentación de las conferencias de Geocharlas T3. Les agradezco nuevamente por participar y por permitir que esto continúe en el tiempo, como lo hemos conversado anteriormente, decidimos mantenerlo y extenderlo un mes más porque hemos tenido una alta convocatoria y en la medida que mantengamos esta convocatoria lo vamos a tratar de seguir manteniendo. Mi nombre es Leoncio Cabrera, soy miembro del grupo organizador de las conferencias junto con Javier y Catalina y además soy estudiante doctorado en Ister, en Francia, donde me especializo en sismología y hoy me toca presentar y moderar la conferencia que nos va a dar Francisco Delgado. Francisco es geólogo de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia y Mención Geofísica de la misma Casa de Estudios. Además, obtuvo su doctorado en la Cornell University en Estados Unidos en Geología y actualmente es postdoctorante en el Instituto de Física del Globo de París. Y hoy te agradecemos por estar acá con nosotros y por venir a compartir la presentación denominada El ciclo sísmico en fallas corticales en los Andes centrales y del sur, observaciones desde el espacio con INSA. Una presentación que va a tener de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto tectónica, hemos visto sismología, geodesia, así que Francisco hoy día nos va a dar más detalles sobre el tema. Te agradezco el nombre del equipo Francisco y estoy seguro que el nombre de toda la gente que casi las 50 personas que tenemos conectas y que hay gente que se está conectando, así que cuando quieras comenzar, dale nomás y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación para poder exponer acá. Bueno, como ya introdujiste mi charla, el tema de mi charla, voy a empezar. Entonces, como introducción, como muchos sabemos, las fallas activas en la corteza terrestre, en particular en la litósfera, son el mejor ejemplo de la naturaleza frágil de la capa externa de nuestro planeta. Y además de su importancia en términos de riesgo, porque producen terremotos muy destructivos, dejan una gran marca en el paisaje como se puede ver en estas figuras espectaculares de escarpes de fallas en el terremoto de Caicoura, en Nueva Zelandia, que es la ruptura sísmica más compleja jamás observada, o a lo largo de múltiples ciclos sísmicos como en el rift de Corinto, en Grecia, en estas dos fotografías que muestran grandes escarpes de fallas. Estas fallas, además, en la corteza, perdón, en la corteza, son importantes porque también contribuyen a la formación de cadenas de montañas, como se ve acá en la falla de San Ramón en el borde occidental del Frente Cordillano en la ciudad de Santiago, o incluso en zonas donde hay fallas normales como en el rift de Corinto, nuevamente en Grecia, también el movimiento de estas fallas tiende a deformar el paisaje. Por lo tanto, producen eventos de deformación transientes como a escala de ciclos sísmicos o permanentes en la formación del paisaje o de cadenas de montañas. Y en términos de deformación, ¿cómo se estudian las fallas activas? En general, hasta antes del inicio de la geodesia satelital, antes del año 1990 aproximadamente, la técnica que se utilizaba era el leveling, más conocida como nivelación, en la cual un grupo en terreno iba con un teodolito y movía unas barras verticales que tenían unas barras horizontales graduadas y medían múltiples ciclos contando los ciclos de líneas de nivelación contando la diferencia en las barras al cambiar y bajar la topografía. Era un método extraordinariamente tedioso y por lo mismo este tipo de observaciones no se hacían regularmente. Y por lo tanto, hasta el año 1990 hay solo 18 de estos terremotos de todo tipo que tienen observaciones de deformación con leveling, de los cuales los más famosos son probablemente el terremoto de Porapic, estudiado por Sergio Barrientos hace más de 35 años aproximadamente, donde una línea de nivelación registró un metro de subsidencia en el bloque colgante de una falla normal en el Basin and Ranch de Estados Unidos, o la línea de nivelación de Plafker y Savage del terremoto del Maule que se ve muy bien, perdón, del terremoto de Valdivia que se ve muy bien en esta figura. Sin embargo, tuvo que llegar una revolución con la geodesia satelital para que el estudio de fallas activas con deformación fuera una realidad. Y eso fue gracias a la técnica interferometría de radar que se aplicó por primera vez para el terremoto de Landers en 1992. ¿Y qué es la interferometría de radar? Es sencillamente el uso de la fase de una señal de radar para medir la distancia relativa entre un sensor y un punto. ¿Y cómo funciona el método? Este es un ejemplo para un volcán, pero es completamente aplicable para un terremoto, porque el principio físico es el mismo. Tenemos un satélite, perdón, tenemos que la superficie de la Tierra se mueve entre tiempos T1 y T2 por cualquier motivo. Ahora el método es irrelevante el mecanismo. A tiempo T1, un satélite que orbita a 800 kilómetros de altura aproximadamente envía una señal en naranjo que va el satélite a la superficie y es de vuelta. Un par de días después el satélite realiza una nueva medición enviando y recibiendo una señal desde un punto casi en el mismo lugar y estas dos señales son restadas. Si hay una diferencia de fase, esa diferencia de fase es producto del cambio en la distancia entre el satélite y la superficie. Si la diferencia de fase es de 2pi, como la señal va y viene, el cambio en la distancia es la mitad del ciclo de fase o la mitad de una longitud de onda. Y esa longitud de onda puede ser, dependiendo del sistema, 1.5, 2.7 u 11.6 centímetros. Y eso es lo que se muestra como un ciclo de fases de colores. Entonces, un cambio en la distancia de 2pi radianes equivale a un cambio en la distancia de la mitad de la longitud de onda. Y contando los círculos, 1, 2, 3, 4, 5, obtenemos el total de deformación, que es 5 veces la mitad de la longitud de onda. Al día de hoy, no existe ningún otro método para medir deformación a gran escala, con una alta resolución y con una alta precisión. Dependiendo del método de INSAR que se utilice, puede variar más de un orden de magnitud. Pero es el mejor método que existe a escala global para medir con una alta resolución. En general, los datos de INSAR se muestran de dos formas distintas. A la izquierda muestra un interferograma del terremoto de Nepal del año 2015, donde la fase varía entre menos pi y pi radianes. Y es un tanto confuso de entender, porque solo vemos fringes de colores. Pero si uno lo convierte a un interferograma donde la fase está desenrollada, o ungrup phase en inglés, se obtiene una distribución continua de desplazamiento, y donde además la fase ha sido convertida a distancia. Esto es mucho más fácil de interpretar, de modelar y de trabajar que esto, pero lamentablemente en la comunidad INSAR no somos homogéneos en cómo decidimos mostrar los datos. Se utilizan indistintamente interferogramas enrollados y desenrollados. La convención de desplazamiento tampoco es la misma, porque a veces se muestra desde el satélite y otras veces desde la superficie. Las escalas de colores varían tanto que para la gente que no trabaja en el método suele ser confuso. Además de la señal de deformación del terremoto, vemos señales acá que tienen forma de la topografía, o estas otras fringes de gran longitud de onda. Y eso es porque la diferencia de fase que registra un interferograma es proporcional al cambio en la distancia, pero a la vez es proporcional a variaciones de la propagación de la onda en la atmósfera. Estos artefactos se pueden mitigar, y hay formas bastante sofisticadas para hacerlo. Otro método de INSAR que se utiliza son las series de tiempo, en la cual combinamos cientos de imágenes de radar, calculamos cientos de interferogramas que tienen una muy pequeña separación temporal, en algunos casos solo 35 o 6 días, dependiendo del satélite, y al combinarlos con una inversión lineal bastante simple, podemos obtener una serie de tiempo para tener el desplazamiento cumulativo en cada píxel en el cual las propiedades de coherencia, quiere decir de similitud, de las propiedades electromagnéticas, no varían... ¿Se cayó la presentación? No, no, me escucho súper bien. Espérame un poco. Sí. ¿Está bien? Ya, ahí sí. Sí, se ve. Como decía, ya, tuve un pequeño lapsus con el computador. Y las propiedades de coherencia no varían, entonces los píxeles en que la similitud de la propiedad electromagnética de la superficie se mantiene constante, uno puede calcular una serie de tiempo. Esto permite mitigar las señales atmosféricas, y a la vez permite obtener mediciones de mejor calidad. Entonces, ¿qué deformación vemos con INSAR? No vemos deformación este oeste vertical o norte-sur como con un GPS, sino que vemos deformación en el line of sight. El line of sight es una dirección que va orientada desde la antena del radar, que tiene una orientación de aproximadamente 30 grados respecto a la vertical hacia la superficie de la Tierra. Y se define como el producto punto entre el desplazamiento real y el vector de dirección, que puede ser ascendente cuando el satélite vuela hacia el norte o descendente cuando el satélite vuela hacia el sur. Y esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que solo se mide la deformación proyectada en la componente de este vector line of sight, que es en el cual el satélite envía las señales. Y dependiendo de qué tan compleja sea la señal de deformación, a veces se puede recibir solo una pequeña componente de movimiento hacia la línea de visión del satélite. En general es el line of sight, la deformación line of sight es completamente vertical con un componente horizontal y no es prácticamente insensible a la deformación norte-sur, la cual solo se puede medir con una técnica que se llama MAI, pero que es muy grande en esa componente, pero no vamos a entrar en detalles con esto. ¿Y por qué no se puede medir? ¿Y por qué los satélites tienen esta configuración de órbitas ascendentes y descendentes? La verdad es porque todos los sistemas de radar se utilizan para muchas más aplicaciones que en tierras sólidas, como ecosistemas y criósferas. Y el estudio de los polos del Ártico y de la Antártica para las agencias espaciales como NASA o como la ESA es una cosa fundamental y de alta prioridad en tiempos de cambio climático. Por lo tanto, no podemos medir desplazamiento norte-sur. En términos de las misiones que se utilizan, las principales misiones... Esta es una figura que muestra una tabla desde el año 90 hasta el día de hoy y muestra un montón de misiones clasificadas por el país del cual ha desarrollado estos sistemas. Y las principales misiones son las de la Agencia Espacial Europea, principalmente Envisat y Sentinel. También se utilizan muchos datos de la misión a los 1 japonesa y en esta presentación muestra datos de TandemX y TerrasarX de Alemania. Los números que están acá muestran el periodo de repetición, cada cuánto se repiten las imágenes, y ha habido una tendencia en el tiempo de pasar de 35 días hasta 24 días durante el inicio de Sentinel, 12 cuando entró en función el segundo satélite de Sentinel, el 1B, y 6 días en algunas zonas del mundo. Por lo tanto, ha habido una tendencia que es el aumento de datos. Y la misión que vale la pena mencionar es NISAR de la NASA, que será lanzada en dos años más. Muchas de estas misiones tienen datos de open source y prácticamente todos los resultados que voy a mostrar acá son con datos open source. Acá vemos, de arriba hacia abajo, banda X, banda C y banda L, y la banda solo indica la longitud de onda de la señal del satélite. Y eso se traduce en que si tengo una longitud de onda más corta, como banda C de NVISAR, 5 centímetros, acá se muestra un interferograma del terremoto de Pichilemu, y banda L de ALOS, 24 centímetros, vemos que en banda C es más sensible a la deformación, las fringes aparecen más pegadas unas de otras, pero a la vez se puede saturar. Mientras que con banda L de ALOS eso no sucede. Entonces, un buen análogo para nuestros colegas sismólogos es decir que A en BISA es como un sismógrafo y ALOS 1 es como un acelerograma. En el estudio de terremotos se trabaja con ambos tipos de datos. Hasta el año 2015, el grueso de las misiones utilizado en el modo de adquisición es StripMap, en el cual la antena del radar se orienta paralela a la dirección de vuelo del satélite y se alterna para enviar y recibir pulsos de energía. Y estos pulsos de energía son sumados para aumentar la resolución de los píxeles en las superficies de la Tierra. Por eso se llama radar de apertura sintética, porque se sintetiza una antena más grande al sumar electrónicamente los ecos del radar. Pero tiene el problema de que el modo StripMap tiene resoluciones de 80 por 80 kilómetros, lo que no es muy bueno para el estudio de grandes cosas, como el terremoto de Gorka en Nepal, donde por primera vez se utilizaron los métodos TOPS o SCANSAR de los satélites Sentinel y ALOS 1 que permiten estudiar áreas mucho más grandes. Y eso se hace sencillamente orientando y haciendo que el satélite haga barridos en la dirección paralela y perpendicular a la línea de vuelo. Al hacer esto, se disminuye el tiempo de observación en cada blanco. Es mucho más complejo de procesar desde un punto de vista ingenieral que un dato de modo StripMap, pero tiene la ventaja de que permite a escala global, utilizando los satélites Sentinel-1A y B, reducir el tiempo de observación sobre casi toda la Tierra a seis días. Entonces, el video de abajo lo que muestra es que Sentinel, utilizando este modo TOPS en el cual la antena del radar se orienta electrónicamente, permite reducir el tiempo de observación, perdón, reducir el tiempo de revisita del satélite alcanzando una cobertura global en prácticamente seis días. Y eso ha sido una revolución en la tecnología INSAR y en la masificación del método. ¿Qué permite esto en términos prácticos? Acá nuevamente muestro el mismo interferograma del terremoto de Nepal y con los datos antiguos, por ejemplo, un dato stream del satélite radar SANTOS, el terremoto de Nepal no es cubierto completamente por los datos del radar. Entonces, nos permite cubrir todo en una sola imagen sin tener que andar pegando interferogramas como se tuvo que hacer para el terremoto del Maule del año 2010 y al tener imágenes más grandes se disminuye el tiempo de revisita y permite responder de mejor forma a desastres naturales como este. Entonces, ¿qué hacemos con los datos de INSAR para escribir terremotos? Como tenemos periodos de repetición de varios días, nos aproximamos desde el concepto del ciclo sísmico al estudio de fallas. No de la ruptura, porque no podemos medir nada que ocurra a escala de segundos. Entonces, en el ciclo sísmico, como todos sabemos, tenemos acumulación de estrella interter sísmico que luego es liberada durante un terremoto y finalmente se relaja en el periodo posísmico. Y durante estos distintos periodos podemos estudiar medir deformación sin redes locales, podemos localizar dónde están los terremotos, invertir el mecanismo focal, determinar la cantidad de deslizamiento en el plano de falla, mapear rupturas superficiales, calcular, determinar si hay deformación a sísmica que ocurre, podemos estudiar y discriminar entre los mecanismos de relajación posísmica, entre ellos viscoelástico y aftersea, y podemos entender strain intersísmico. Por lo tanto, tiene muchísimas aplicaciones de este método. Si lo comparamos con métodos más tradicionales como la sismología, en esta tabla lo que muestro son un conjunto de parámetros de un terremoto versus aquellos que pueden ser resueltos por INSAR y aquellos que pueden ser resueltos por inversión de ondas de cuerpo en campo lejano. Entonces, con ambos métodos podemos localizar dónde está la fuente con distintos niveles de error, podemos determinar la magnitud de momento sísmico y el mecanismo de ruptura hacia una falla normal inversa, etc. Con INSAR, como trabajamos con fuentes finitas, podemos determinar el deslizamiento y la dimensión y el largo de la ruptura sísmica, lo que no se puede hacer por lo que entiendo utilizando modelos de fuente puntual con ondas de campo lejano, pero debido a los periodos de repetición tan largos de varios días, no podemos estudiar ningún parámetro dinámico como la función de fuente que sí se utiliza con ondas sísmicas. Entonces, otra cosa que hay que mencionar es que en INSAR no tenemos la distinción de campo cercano y campo lejano que se realiza en sismología, es todo desplazamiento en la superficie. Y, como los periodos de repetición de INSAR son más largos que en sismología, el momento sísmico de un modelo de un terremoto derivado de INSAR suele ser más alto que el del mismo terremoto derivado de GPS o con sismología, ya que por los periodos de repetición, INSAR incluye after sleep. Esto hasta el día de hoy no tiene, es una consecuencia de periodos de repetición más largos que un par de días y es así, no hay una corrección. Entonces, ¿cómo modelamos terremotos? Con INSAR utilizamos, al igual que con GPS, el modelo de Ocada en el cual el deslizamiento en un plano de falla produce deformación en la superficie y se plantea con un problema inverso donde tenemos nuestras mediciones de deformación con errores en la observación, nuestras funciones de Green que son calculadas por las ecuaciones de Ocada estático y M es que son los parámetros del modelo que puede ser la geometría, el centroide y o el deslizamiento en el plano de falla. El 90% de los estudios de INSAR utiliza Ocada estático, acá no existe nada como AXIDRA, SPECFEM 3D, en sismología, es todo estático. Y en algunos casos se pueden hacer cosas de elementos finitos pero no son estándar. ¿Y cuál es el resultado de un modelo? Esto es un interferograma de un terremoto en Perú que discutiré más adelante. Este es el mejor interferograma calculado por el mejor modelo sintético, un plano de falla de dirección este o este aproximadamente, una falla normal y el residual, la diferencia entre el dato y el modelo. Y podemos ver que el ajuste a los datos de INSAR es excelente. Y los colores acá muestran los perfiles de deformación a lo largo de las líneas de colores respectivas. El modelo es prácticamente perfecto. La verdad es que esto es así de bueno, son los ajustes que uno puede obtener estudiando terremotos con INSAR. Y en algunos casos utilizamos información a priori para disminuir la complejidad de la inversión, ya sea la geometría altana de falla desde una ruptura superficial o el GSMT. Bueno, y como dije antes, el MW de INSAR es prácticamente siempre mayor que el MW GPS o de sismología. ¿Cuál es la magnitud mínima de un terremoto que podemos estimar? Eso depende principalmente de la profundidad y de la magnitud. Acá muestro un interferogramo de un terremoto de magnitud 5.7 en Oklahoma que produce solo 1.5 centímetros de desplazamiento. Esta es la señal del terremoto, este es el plano de falla. Pero hay muchas señales en el interferograma que tienen la misma amplitud. A la derecha muestra un interferograma 4.8 en el sur de Francia con una ruptura superficial con hasta 7 centímetros de desplazamiento y es un orden de magnitud menor que el anterior. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre el nivel de detección? Porque este depende de qué tamaño y a qué profundidad está el terremoto. El terremoto tiene que ser mayor, tiene que reducir una señal mayor que la amplitud del ruido en el interferograma y es entre 2 y 5 centímetros. Y en general, lo que uno puede detectar son terremotos mayores a 5 con MW mayor a 5, sumeros, llámese 1 o 2 kilómetros de profundidad y con ruptura superficial. Esa es en general la regla para el mínimo que uno puede detectar con INSER. Pese a eso, yo lo más pequeño que he visto ha sido un terremoto de magnitud 3.2, pero fue solo porque hoy hay condiciones ideales para ese caso particular. Entonces, ¿cuál es el flowchart para estudiar terremotos con INSER? Partimos con nuestro interferograma, con nuestra fase desenrollada, luego reducimos el número de puntos desde un millón aproximadamente hasta mil para que sea computacionalmente manejable para hacer una inversión. Podemos combinar los datos de INSER con mediciones de GPS o de simbología, yo nunca lo he hecho, pero se hace. Luego, utilizamos el modelo de Okada para determinar la geometría del plano de falla. ya sea con una inversión o la podemos fijar si tenemos una ruptura superficial y discretizamos este plano de falla e invertimos nuestro modelo de deslizamiento como se observa acá a la derecha y finalmente realizamos una interpretación por ejemplo sobre el crecimiento de cadenas de montaña o de fajas plegadas y corridas o para entender la interacción mecánica que produce una ruptura de una falla sobre otras fallas adyacentes y con las perspectivas consecuencias sobre peligrosis. También se usa INSAR en forma operacional como por ejemplo en el NAPE de Estados Unidos donde complementa redes de medición. Hay proyectos online para calcular centroides de terremotos a partir de datos de INSAR de Sentinel con cobertura global y múltiples agencias y centros de investigación como Comet en Inglaterra, Área de JPL en Estados Unidos y Sarviews del Alaska Satellite Facility también en Estados Unidos procesan en forma automatizada interferogramas cada vez que hay un terremoto grande. Entonces ha habido una tendencia hacia el procesamiento automatizado y de respuesta a grandes eventos y desastres naturales. El método se ha usado hasta el cansancio reciente en California con Héctor Mine y Rich Crest otros terremotos famosos como Izumide en Turquía y Chichén en Taiwán. Laquila en Italia en Haití o en Chuan en China en Irán o terremotos en Japón Palo en Indonesia Caicora en Nueva Zelandia y Huerta en Nepal. Hay una diversidad gigantesca en términos de las señales que pueden producir los terremotos. Ya. Entremos de fondo en Sudamérica y en Chile. Siguiendo con lo anterior el método también ha sido utilizado muchísimo para el estudio de los terremotos de subducción como muestra esta figura donde se indica el terremoto el satélite que se ha utilizado y el sensor del satélite el modo del satélite los en cursiva son estudiados pero no incluidos en la figura entonces acá se muestra Iquique y Tocopilla y ya ve el Valparaíso constitución este pequeño interferograma el Maule y el terremoto de Chiloé. Pero como el tópico de esta charla es hablar de fallas corticales ¿qué sucede con estas fallas? Entonces ahora vamos a entrar de lleno en ese tema. En general los márgenes de subducción tienen muchísimas fallas muchas de ellas pueden estar activas o potencialmente activas como se muestra en esta figura de Santibáñez para el margen chileno pero en el caso del margen chileno solo una fracción de la sismicidad que se detecta instrumentalmente se produce por terremotos en fallas corticales como muestra esta figura de terremotos de magnitud mayor a 6 con mecanismos del GCMP. En general las fallas activas en Chile están poco estudiadas principalmente porque las tasas de deslizamiento son muy lentas y su riesgo puede ser ha sido mirado no considerado de la misma forma por razones obvias que el de los terremotos de subducción y las tasas de deslizamiento en general son prácticamente dos órdenes de magnitud más lentas que las de las grandes fallas de rumbo que existen en el mundo como las fallas de San Andrés. Algunas de estas fallas de las que se habla mucho como la Lequeñovsky yo hasta el día de hoy por ejemplo no conozco ninguna tasa robusta de deslizamiento. Y las redes de monitoreo de nuestros países en general no están diseñadas para detectar este tipo de terremotos. Entonces ¿qué hacemos? Utilizamos satélites y la gracia que tienen los satélites es que permiten tener observaciones de excelente calidad cuando no hay instrumentos en el terreno. Entonces estos terremotos corticales yo los clasifico en dos categorías. Aquellos que son gatillados por eventos de megatrass como el terremoto de Aroma luego del terremoto de Arequipa o el terremoto de Pichilemu luego del terremoto del Maule y esta figura muestra que para el sur del Perú luego del terremoto de Arequipa en una zona la simicidad aumenta enormemente producto de estos terremotos gatillados por estos grandes eventos. Perdón, no es tanto la simicidad pero y la liberación de momento ciclo sísmico y además tenemos otras fallas otros eventos en los cuales estos terremotos ocurren sin tener una relación directa con el ciclo sísmico de subducción y en esta presentación voy a estudiar de ambos tipos de eventos. En Chile tenemos solo tres eventos que han sido estudiados con INSAR de fallas corticales a lo más con dos interferogramas cada uno y son el terremoto de Aroma el año 2001 el Swarm de Aysén del año 2007 y el terremoto de Pichilemu del año 2010 y ¿por qué tampoco? Por varias razones principalmente porque no han habido datos en muchas de las zonas como en Chile Central para a lo largo de la mitad de la historia de la tecnología INSAR y porque muchas de las fallas que producen estos terremotos como mencioné anteriormente son muy lentas no producen tanta simicidad por ejemplo comparado con fallas en otros orógenos como el Tíbet o los Ságros Ahora presentaré análisis detallados del terremoto de Aysén y de Pichilemu Aroma lo saltaré porque en verdad el INSAR en ese caso particular no aporta mayor información que no se ceba por sismología El terremoto de Aysén o sea el Swarm de Aysén ocurrió entre enero y abril del 2007 con 6 eventos de magnitudes entre 5 y 7 en el fiordo Aysén donde se muestran acá los mecanismos focales de estos 6 eventos principales el evento más grande alcanzó una magnitud 6.2 que gatilló grandes deslizamientos que tendrían en tsunamis que destruyeron prácticamente toda la red de monitoreo instrumental que había en el fiordo Aysén y como se ven los mecanismos focales la coincidencia espacial entre esta sismicidad y la traza de la falla Likinovsky ha sugirió que son producto de deslizamiento de fallas norte-sur y algunos de estos eventos tienen componentes de no doble cubra entonces ¿qué es lo que nos muestra INSAR? esta figura muestra tres interferogramas entre febrero y abril del 2007 abril y julio del 2007 julio y octubre del 2007 la figura de abajo muestra el beeper que es la separación espacial entre el satélite al momento de adquirir las imágenes los puntos negros son las imágenes las líneas son los seis terremotos con magnitudes mayores a seis las líneas gruesas son las que no están consideradas por imágenes de radar porque no hay datos las líneas gruesas son las que fueron cubiertas por datos y estas azules son las con magnitud mayor a seis entonces el terremoto de la izquierda el interferograma de la izquierda muestra el último evento con magnitud 5.6 y un 6.1 y el del medio muestra el terremoto de magnitud 6.2 en ambos casos se observa más de 15 centímetros de desplazamiento de desplazamiento por deslizamiento de estos planos de falla y el de la derecha es un interferograma que muestra tres meses después del terremoto 6.2 que prácticamente no hay señal de abster que se pueda medir con este medio entonces ¿qué es lo que nos entregan estas mediciones? utilizando modelos de Ocada muy simple podemos modelar el primer interferograma acá está el dato el mejor interferograma modelado donde comparo con el mecanismo focal del GSMT y el residual la diferencia en el dato y en el modelo y abajo hago lo mismo para el terremoto 6.2 del evento más grande de este suelo Insane indica que son fallas de rumbos sinestrales de dirección este-oeste no son fallas norte-sur como se sugiere por la interpretación geológica y de la distribución de la sismicidad sin embargo es necesario mencionar que faltan hartos datos por la topografía escarpada del fiordo Aysén y además los residuales que se observan acá sugieren que hay pequeñas rupturas superficiales que no habían sido mapeadas por otros métodos el momento sísmico de Insane es prácticamente el mismo que del GSMT y no hay evidencia de deformación asísmica porque el momento sísmico de ambos métodos es muy similar uno de estos terremotos el del 6.2 es compatible con un movimiento este-oeste de la traza de la falla de un movimiento este-oeste inferior por este mecanismo focal pero en general lo que indica Insane en este enjambre sísmico es que la geometría de estos planos de falla es bastante distinta a la que sugiere la interpretación sismológica tradicional y de geología estructural donde debería ser una traza norte-sur de la falla de Liqueñoz no tengo una respuesta de por qué pasa esto pero yo creo que realizando un modelo conjunto entre sismología e INSAR se puede resolver por lo tanto acá hay bastante información que se puede trabajar y reinterpretar ahora pasemos a otro caso de estudio que es el terremoto de Pichilemu el terremoto de Pichilemu es una falla producto de deslizamiento en una falla normal y esta en figura muestra el cambio en el estrés de Coulomb en fallas corticales óptivamente bien orientadas en negro y la falla de Pichilemu esta que está acá en verde es una de estas fallas bien orientadas son fallas bien orientadas para ser reactivadas por terremotos de subducción los datos de INSAR muestran que tres años antes no había estreno intersísmico que se pudieran detectar en esta falla y durante su ruptura datos de ALOS1 y de ENVISAD muestran deformación en el bloque colgante del plano de falla con subsidencia de hasta medio metro medio metro como no hay un quiebre abrupto en el desplazamiento se infiere que no hay rupturas superficiales y estos interferogramas que están en la parte inferior muestran un mes después tres centímetros de subsidencia aproximadamente hasta tres meses después ocho centímetros por lo tanto este terremoto produjo after slip durante tres meses luego de su ruptura y esto que está acá abajo esta anomalía es una réplica de este terremoto pero de menor magnitud como lo modelamos con una falla normal que se indica acá a la izquierda el dato el modelo y el residual una falla con un momento címico 6.9 pueden modelar los datos pero el GSM te indica que son dos fallas y eso es lo que fue utilizado por Raider para el modelo del terremoto de Pichilemo que ellos realizaron con dos planos de falla normal y en ese caso prácticamente modelan toda la señal de deformación hay otros ejemplos de terremotos gatillados por terremotos de subducción estudiados por INSA pero como ocurrió en Argentina en Salta Catamarca y Mendoza pero los datos son de tan mala calidad que no los voy a considerar en este estudio y eso sería lo que se ha hecho con INSA en fallas verticales en Chile si tenemos tan pocos ejemplos ¿qué sucede en nuestro vecindario? bueno podemos preguntarle a la asismología telesísmica y los estudios que se han realizado muestran que a escala a distancia telesísmica en general el altiplano Puna aparenta ser muy asísmico al menos comparado con el Tíbet se observa mucha asismicidad en el sector de las sierras subandinas en Perú perdón en Argentina y en el sur del Perú y también sabemos por estudios de GPS en la cual en esta figura los vectores se acortan desde la sierra subandina hacia el catón brasileño y eso se muestra acá nuevamente y esto es producto de que hay acumulación de estrés telesísmico por una falla bloqueada en la base de la sierra subandina entonces hay otras zonas que pueden ser estudiadas utilizando estas herramientas satelitales que tienen la ventaja de tener cobertura global no estamos limitados solo a trabajar en nuestro país y el sur del Perú va a ser el objetivo de esta parte de la presentación en el cual en mi opinión es la mejor zona en Sudamérica para estudiar fallas corticales con INSAP donde vemos tres terremotos Mojopampa Parina y Tixani los cuales han sido estudiados con distintos sistemas satelitales y es en donde esta figura de Wimpeni en números rojos muestra los terremotos que tienen estudios de INSAP se muestran fallas normales en el eje del altiplano y fallas inversas en las sierras subandinas y en la zona de subducción y eso lo explicaré más adelante el porqué es así empezamos nuestro estudio en la zona del volcán Sabancaya que está acá que es el segundo volcán más activo del sur del Perú y lo que vemos acá son tres centímetros de subsidencia con un enjambre de magnitud 5.8 pero lo interesante es esta pequeña anomalía que se ve acá que es probablemente un terremoto lento en el bloque colgante de la falla solar Pampa y esta falla ha sido descrita como activa desde hace mucho tiempo y tiene una expresión morfológica muy marcada como se observa en el DEM SRTM tiene un escarpe de falla muy marcado en este interferograma que cubre un mes a diferencia de este que cubre nueve meses podemos aislar muy bien que este terremoto lento ocurre pareciera tres meses después perdón ocurre tres meses después que el SWAN registrado por INSAP entonces no tengo un modelo de este terremoto lento pero aquí es donde INSAP nos entrega información que no habíamos conocido sobre fallas corticales y en la misma zona del Volcán Sabancaya 12 años después ocurrió una secuencia de tres terremotos detectados por INSAP este es el mismo interferograma que mostré anteriormente en un estudio que realizamos hace cinco años acá muestro seis centímetros de subsidencia por un terremoto 5.5 20 centímetros de subsidencia y cinco de alzamiento por un terremoto de magnitud 5.8 con ruptura superficial que produjo grietas que se observan en terreno no sé exactamente dónde fue tomada esta fotografía de estos colegas peruanos pero este terremoto produjo ruptura superficial un terremoto 5.0 que también tiene una ruptura superficial y tiene una ruptura curva y la falla que rompe la falla mojo pampa esta que está acá que rompe en julio 2013 luego presenta after slip y al menos en ese momento este after slip duraba por más de un año ahora cómo vemos los interferogramas de este evento a la izquierda se muestra un interferograma que cubre solo el 5.8 donde el patrón de colores de azul amarillo y rojo muestra 1.5 centímetros de subsidencia entonces de aquí hasta acá tenemos como 11 fringes 11 por 5 por 1.5 son como 20 centímetros aproximadamente acá en la parte sur el patrón de colores se da vuelta va de azul amarillo y rojo hacia afuera por lo tanto se levanta y eso indica que esto que está acá es el bloque colgante y esto que está acá es el bloque yaciente y esto que está acá es el bloque colgante de la falla normal vemos otras rupturas superficiales de menor escala más pequeñas que no se pueden detectar por sismología porque son muy chicas y si comparamos la zona de ruptura superficial en este interferograma que muestra solo 5.8 vemos que hay menos fringes que las que se muestran acá en este interferograma que incluye el mismo terremoto y after sleep pero lo otro interesante es que vemos esto que está acá y esto es la ruptura superficial que es curva de este pequeño terremoto magnitud 5.0 entonces con INSAR podemos discriminar bien dónde ocurren estos dos terremotos y el tipo de ruptura que tienen pese a que muchas de estas fallas tienen rupturas superficiales y que las rupturas no son rectas son más bien curvas si utilizamos modelos estándar de Ocada podemos donde muestro los datos dato modelo y modelo vemos que muchos de estos terremotos o prácticamente todos estos terremotos pueden ser bien modelados utilizando modelos de Ocada simples ya sea con el sleep distribuido o sleep constante y aquí lo que muestro es el mejor mecanismo focal para estos eventos con INSAR y estos con GCMT INSAR y GCMT en general ambos son relativamente equivalentes como los momentos sísmicos son similares en verdad acá tampoco tenemos deformación sísmica pese a que estamos en una zona volcánica pero lo interesante es lo que sucedió desde hace seis desde hace seis años en esa zona este es el mismo terremoto el 5.8 que mostré antes entre mayo y junio del 2013 perdón julio del 2013 y luego entre noviembre del 2013 y diciembre del 2016 la deformación cambia y se observa un patrón aproximadamente circular que es evidente de deformación que es una evidencia de deformación volcánica en esta serie de tiempo de velocidad ojo que esto es un interferograma y esto es una serie de tiempo pero si enrollamos la serie de tiempo podemos ver un quiebre en la velocidad en la zona donde la falla mojopampa muestra after scene y si con la serie de tiempo calculamos el desplazamiento relativo entre ambos lados de la falla lo que vemos es una tendencia logarítmica y una tendencia que luego se mantiene constante lineal que dura más de seis años y esto es consistente con un modelo de after sleep y de post seismic rate strengthening creep no sé cómo traducir eso al castellano pero sugiere que hay creep y que el creep dura más de cinco años en esta falla esto es raro para un terremoto de magnitud 5.8 porque debería durar el after sleep debería durar un año aproximadamente y es lo que se ha visto en otras fallas del sur del Perú y como el after sleep se transforma en creep se produce este desplazamiento en esta falla acá esto muestra este interferograma luego de haber removido la señal de inflación volcánica y vemos que un plano de falla de dirección estoeste dextral no es normal como fue la ruptura ecosísmica produce una liberación asísmica del orden de 4.7 MW por año entonces si tenemos evidencia de deformación asísmica en estas fallas y acá arriba vemos que la falla del terremoto 5.0 y en esta falla no tiene nombre también muestra creep asísmico obviamente los modelos no son perfectos pero en general un plano de falla de dirección estoeste modela muy bien el grueso del creep en esta falla entonces ¿cómo entendemos este patrón raro de fallas que tienen slow sleep que tienen creep que tienen rupturas superficiales y que donde la sismicidad tiende a aumentar y pareciera asociado a procesos volcánicos bueno tenemos que hacer una mirada más bien sinóptica esta es una serie de tiempo compilada de múltiples satélites de 29 años desde el año 92 hasta hace un año y muestra que las terremotos detectables en el catálogo del NEC están correlacionados con el aumento en el alzamiento en esta zona volcano-tectónica y eso es producto de inyección de magma que ocurre pareciera a 14 kilómetros de profundidad entonces esta inyección de magma libera fluidos que producirían creep en estas fallas activas y también hay otros terremotos más recientes también con rupturas superficiales bastante complejas que no he presentado en esta presentación entonces ¿qué explica el fallamiento normal en esta zona? Lamentablemente tenemos que nuevamente volver a comparar con el Tíbet porque como mencioné anteriormente el plató altiplano Puna en general presenta poca sismicidad a escala del plató completo detectable telesísmica y con insar entonces si comparamos con el Tíbet como muestra esta figura de Elliot et al en el Tíbet los terremotos de fallas inversas ocurren en la base del plató pero fuera del plató mientras que en el plató mismo a 4 o 5 kilómetros de elevación como en el altiplano solo hay deformación de fallas normales y de fallas de rumbo y eso como muestra esta figura ocurre por una rotación del tensor de estrés en el cual dado que el esfuerzo principal en la dirección XX se mantiene aproximadamente constante a lo largo del orógeno pero la magnitud del esfuerzo vertical varía desde las zonas altas hacia las zonas bajas por una variación en el espesor de la corteza llega un momento en el que sigma ZZ es más alto es mayor que sigma XX en el eje del orógeno y eso induce fallas normales mientras que en las bases del orógeno se producen fallas inversas porque sigma XX llega a ser mayor que sigma ZZ esto ha sido muy bien estudiado al menos en los Himalayas pero además la presión de fluidos por inyección de magma desde una fuente profunda inyectamos magma parte de estos fluidos ascienden y pareciera que eso es lo que estaría induciendo el creep en las fallas más superficiales cerca del volcán Sabancaya como se ha sugerido en muchos reviews recientes sobre mecanismos de slow slip en terremotos si tenemos fallas activas cerca de volcanes que es lo que sucede en otros volcanes desde Chile Argentina Perú y Bolivia bueno en el volcán Copagua en el sur de Chile acá muestro la velocidad promedio con INSAR y se ve un pequeño quiebre en la velocidad que se ve mejor en el interferograma de desenrollado en la serie de tiempo enrollada y este pequeño quiebre indica que hay otra falla acá que no recuerdo si tiene nombres que también muestra el creep pareciera que en respuesta a este proceso de inflación volcánica pero yo no he visto ninguna otra señal de este tipo en ningún otro volcán de los países mencionados anteriormente incluso en zonas donde la deformación alcanza escalas de varios metros como en la laguna del Maula y en el cordón Caul porque en algunos volcanes sí y en otros no yo no tengo una respuesta a esa pregunta y eso me hace sugerir que el argumento de la presión de fluidos es muy simple como para que sea la condición necesaria para explicar creepa sísmico yo creo que tienen que haber otras cosas como por ejemplo el estar en el plató en un gran plató para que puedan haber para que este tipo de observaciones de creepa sísmico en fallas cercanamente volcánicos se puedan observar ¿qué pasa con otras fallas? bueno no mucho la verdad es que salvo el terremoto de Aikile del año 98 con un interferograma de muy mala calidad que permitió localizar de mejor forma dónde fue este terremoto no hay más estudios realizados en fallas activas y la razón es porque en general tenemos terremotos de magnitud mayores a 5 había muy pocos datos antes de la misión Sentinel-1 muchos de estos interferogramas tenían problemas de coherencia por zonas de vegetación por la vegetación extrema o por problemas en las órbitas de los satélites lo que hacía casi imposible poder medir en muchas de estas zonas en muchos lugares las anomalías atmosféricas eran muy grandes entonces era difícil poder detectar por ejemplo en zonas con mucha terremoto en zonas con mucha topografía finalmente para tratar de terminar esta presentación voy a tratar de hablar de lo que es la deformación intersísmica con los pocos ejemplos que tenemos de terremotos estudiados con INSAR que sucede a escala intersísmica y acá debo decir que esto es lo más difícil que se puede estudiar con INSAR en tectónica activa porque las señales son muy pequeñas son mucho menores que los errores atmosféricos orbitales y de la ionósfera que uno observa en interferogramas pero utilizando algoritmos de series de tiempo y métodos de cloud computing uno puede determinar mapas de deformación intersísmica como este a lo largo de toda la falla de San Andrés donde vemos partición de la deformación entre las distintas trazas de la falla en el sector del Salton Lake en el sur de California o el quiebre en la velocidad acá que es el producto del segmento de la falla que tiene CRIP en vez de strain intersísmica ¿qué se ha hecho en eso en Chile? Poco y nada perdón en la zona de estudio poco y nada hay un estudio de Shirzai donde indican que desplazamientos de un par de milímetros hasta dos milímetros se miden adyacentes a la falla de Mejillones donde los asteriscos muestran las series de tiempo sin barras de error para inters antes y después del terremoto de Tocopilla pero el problema que tiene esto es que no tiene barras de error instrumentos en terreno no registran ninguna señal desde este tipo en estas fallas y yo lo que les indico es que cuando las señales son tan pequeñas del orden de un centímetro menores a un centímetro por año hay que mirar con lupa los errores y eso es lo que no hace este estudio por lo tanto estos resultados no son robustos y este es otro estudio donde se plantea una situación similar si uno solo mira el área de interés y uno ve una pequeña señal que pareciera ser deformación uno puede tener un sesgo en la interpretación porque uno debiera mirar el resto de las áreas cubiertas por el interferograma estos autores concluyen que esto que está acá que había sido identificado como deformación en Texas en verdad no lo es porque se observa deformación con magnitud similar en otras zonas entonces la regla si la velocidad es menor a un centímetro por año revisar con lupa los errores estos resultados de las fallas mejillones me llevan a la pregunta de si estas fallas que pueden ser unclamped por el estrés de Coulomb durante terremotos de sustitución acumulan estrés intersísmico yo la verdad creo que no pero no tengo mayores datos para probarlo para probar esa afirmación o para probar lo contrario pero creo que es una buena hipótesis de trabajo otros lugares pueden ser la precordillera en Argentina que es la zona más sísmica de nuestros vecinos con grandes terremotos en la zona de Mendoza y de San Juan y lamentablemente en ese estudio en un estudio de unos colegas argentinos INSAR al día de hoy todavía solo mide anomalías atmosféricas que son porque están correlacionadas con la topografía o estas señales de gran longitud de onda que no se pueden asociar a fallas específicas yo creo que es cosa de tiempo para que hayan mejores datos de este tipo y esto es muy importante para la falla San Ramón la falla que está la falla activa que está en la base de nuestra ciudad de la ciudad de Santiago donde una tasa de 0.4 milímetros por año si asumimos que es la velocidad de deslizamiento intersísmica y asumimos una pequeña geometría de una geometría para la zona de falla vemos que los desplazamientos predichos son menores del orden de 0.2 milímetros por año y eso al día de hoy no se puede detectar por INSA el área cordillera no introduce grandes anomalías atmosféricas y eso yo creo que es cosa de tiempo para corregirlas con más datos y mejores correcciones atmosféricas pero yo creo que todavía falta para llegar a eso y estudios de este tipo solo se han hecho una sola vez como muestra este mapa de alzamiento intersísmico en los Himalayas por Grandin y tal pero en este caso ellos tenían una línea de leveling para poder comparar la validez de sus observaciones y ver que no son un artefacto de las correcciones que están realizando sobre los datos de INSAR la Lekinowski la verdad es que como dije antes yo nunca he visto que la tasa de deslizamiento esté constreñida pero si tratamos de hacer interferometría para ver deslizamiento perdón acoplamiento intersísmico tenemos el problema que como es una falla norte-sur es prácticamente paralela a la dirección de vuelo de los satélites como en los satélites tú mides el desplazamiento perpendicular en esta dirección entonces es prácticamente imposible medir desplazamiento norte-sur y yo creo que la Lekinowski no se puede estudiar deformación intersísmica quizás excepto en la zona más austral donde hay pedazos de la falla segmentos de la falla que tienen direcciones que no son norte-sur pero ahí empiezan a haber problemas de tipo metodológico con los distintos tipos de datos así que yo no lo veo como una realidad al día de hoy pero pese a este panorama negativo hay una zona donde sí se puede yo creo que sí se puede y es la falla de Magallanes el borde entre la placa sudamericana y Escocia donde el terremoto de 1949 produjo una ruptura superficial de 6 metros y que ha sido bien mapeada en terreno hay estrella intersísmico de 6 milímetros por año como muestran estas figuras donde la velocidad paralela a la falla disminuye desde la placa sudamericana a la placa de Escocia y eso también se ve por las velocidades que se observan de dos GPS de campaña localizados en Ushuaia acá y en Río Grande en Argentina entonces aquí hay deformación intersísmica hay evidencias geomorfológicas pero no hay monitoreo continuo no existen estos GPS de acá son de campaña estos están a más de 30 kilómetros de la falla y actualmente yo tengo un proyecto en evaluación para el programa formater de la agencia espacial francesa de la CNES para utilizar el procesador flat sim on the cloud para calcular strain intersímico en esta falla el volumen de datos es tan grande que solo se puede realizar con un sistema de cálculo de este tipo porque de verdad es 6 veces mayor que lo más grande que yo he trabajado para aplicaciones de tipo volcánico y en verdad solo necesita un sistema bien poderoso para que los computadores no colapsen o lo pueden hacer en una cantidad finita de tiempo entonces como concluimos esta presentación que se me ha alargado algunos minutos con INSAR hemos podido medir deformación asociada a varios terremotos corticales en los andes centrales y del sur hemos podido medir los centroides la geometría la ruptura de superficial y que en muchos casos es más compleja que la del CMT hemos visto que en el sur del Perú y en Chile también la inyección de magma puede catillar terremotos e inducer trick en el sur del Perú es el mejor lugar para estudiar fallas corticales con este método por las razones que por los ejemplos que mostré anteriormente yo creo que hay muchas oportunidades para estudiar deformación activa en otras zonas que pueden ser no tan tradicionales como pueden para nosotros como es en la Sierra Subandina o la Precordillera en Argentina pero requieren un mejor desarrollo tecnológico para estudiar deformación intersísmica señales muy pequeñas en fallas que son muy lentas lamentablemente excepto en la falla Mosco-Pampa que muestra CRIP yo veo que todavía no podemos utilizar estas herramientas para estudiar tópicos de moda como la relación entre deformación sísmica y construcción de montañas CRIP Slow Sleep propiedades friccionales segmentación en fallas partición de la deformación en subfallas finalmente quiero agradecer a mi fuente de financiamiento NASA JPL y CENES de Estados Unidos y de Francia el programa de DECA Chile que me ha permitido realizar mi doctorado las agencias espaciales que me han proveído de un montón de datos y en especial en las políticas de acceso de Open Source de la Agencia Espacial Europea y colegas en muchos lados particularmente en Estados Unidos porque son los que han hecho el grueso de estos estudios con INSAR en fallas activas en Sudamérica colegas en Chile y en Perú que me han provisto datos y los colegas de París por darme una perspectiva menos californiana y más mediterránea hacia el estudio de fallas activas muchas gracias por su atención Muchas gracias a ti Francisco por esta muy buena presentación la verdad es que teníamos más de 70 personas viendo la presentación al mismo tiempo y me imagino que en gran medida es producto de la gran cantidad de áreas que involucran los estudios que nos estás mostrando en cierta medida nos estás mostrando del área de geología geofísica de geodesia y en el fondo cómo todas las ciencias de la Tierra se mezclan para poder tratar de dar una mejor una mejor respuesta a todas las interrogantes que que tenemos Yo soy convencido de que este tipo de problemáticas solo puede ser abordada combinando todo tipo de información como mencionas paleosismológica sismológica geodésica geológica geomorfológica etcétera Sí exactamente mientras dejamos a la gente invitada para que empiece a escribir sus preguntas para poder realizárselas a Francisco en el chat me parece muy interesante el abordaje que le diste bueno como a todos nos persigue en cierta medida el pasado en mi caso por ejemplo igual que muchas de las personas que trabajan en sismología vengo del área de la ingeniería estudié en mi pregrado de ingeniería geomática en la universidad de Concepción y entonces estaba mucho más cercano a la parte de geodesia y me parece tremendamente interesante como en el fondo tú nos muestras que vinculando todo podemos dar una mejor solución y dar mejor respuesta a muchas de las interrogantes que todavía están Así es y la ventaja que tiene que usar estas herramientas gratis además es que podemos tener una perspectiva global y regional y no solo enfocarnos en nuestro metro cuadrado en el cual estamos realizando el grueso de nuestras actividades de investigación entonces la gracia que tiene esto es que nos permite en vez de salir más allá de nuestro país vamos a nuestro vecindario veamos qué pasa a escalas aún más grandes y yo creo que eso es necesario sobre todo si queremos entender procesos como estos que en nuestro país lamentablemente no suceden muy frecuentemente como son terremotos en fallas corticales Sí te vamos a dar una chapita de miembros destacados de Geocharlas por tener el espíritu que nosotros queremos transmitir de unión en Ciencias de la Tierra voy a empezar a leer algunas preguntas que tenemos tenemos gente de varios países por lo que estaba mirando tenemos a alguien Estela Centeno pregunta Estela ¿es posible monitorear una falla e identificar terremotos lentos en fallas por INSA? Excelente presentación gracias Sí se pueden se ha hecho mucho en California se ha hecho en Turquía se ha hecho en China no, en China no pero sí, sí se hace principalmente en California y en Turquía pero suele ser es más bien como buscar un pajar porque hay que procesar mucho dato y empezar a mirarlos casi con lupa para empezar a identificar estas cosas entonces no es algo que sea muy rápido de hacer Tenemos otra pregunta de ya Paul Ampuero dice ¿en el ejemplo del sur de Perú hay microsismicidad asociada a la falla en CRIP? quizás en el catálogo regional del EPE Sí en el estudio que publicamos recientemente en JGR por McQueen y Delgado se muestra hay un catálogo sísmico y muestra simicidad en esa falla pero en este momento no recuerdo los detalles no recuerdo las magnitudes ni nada de eso pero lo puedo enviar si es que le interesa Ya muy bien dejamos de invitar a todos los que se quieran comunicar con Francisco su correo electrónico está en la página web si tienen preguntas por favor pregunten no hay preguntas tontas así que aprovechen Tenemos muchos agradecimientos Nicolás Carrasco dice no entendí mucho lo de la imposibilidad de la falla de Likini-Ofki ¿significa que ninguna falla norte-sur puede ser estudiada? No eso lo voy a explicar un poco más Lo que sucede es que la dirección de vuelo de los satélites de INSAR es prácticamente norte-sur por tener órbitas polares pero las mediciones que uno realiza para medir desplazamiento horizontal son realizadas en la dirección perpendicular a la línea de vuelo entonces es prácticamente este o este en una falla donde tu desplazamiento que tú infieres es prácticamente todo norte-sur como la Likini-Ofki ese desplazamiento es prácticamente perpendicular al vector de la dirección en la cual tú realizas las mediciones entonces para estudiar deformación intersísmica no se puede pero hay varios ejemplos de fallas norte-sur que tienen rupturas cosísmicas donde sí se ven fringes en forma espectacular probablemente el mejor ejemplo es el terremoto de Bam en Irán en el año 2003 pero ahí las fringes son producto más bien de las componentes verticales al final de la falla más que del desplazamiento norte-sur y en esos casos el desplazamiento norte-sur han utilizado otras técnicas como el MAI que no lo mencioné porque no vale la pena para esta presentación o el pixel tracking que usan mucho los glaciólogos y con eso sí se puede estudiar desplazamiento norte-sur entonces sintetizando para el intersísmico no para el cosísmico sí buen buen resumen gracias tenemos más agradecimiento Daniel Melnik gracias Francisco dice en AISEN 2007 ¿qué tanto vías pueden haber de derrumbes lentos y rápidos en los bordes del fiordo? encuentro sorprendente y muy interesante tu postulación de la falla este-oeste bueno una de las cosas que pasa es que los derrumbes en este interferograma que muestra el cosísmico del terremoto más grande el 6.2 principalmente hay pérdida de coherencia y no hay mediciones posibles en las zonas donde ocurren los derrumbes que es acá los deslizamientos y eso es en contraste con el interferograma anterior donde sí hay mediciones de deformación y eso lo que yo creo que resulta efectivamente produce fallas produce fallas en que el plano de falla uno podría alargarlo muchísimo en esta dirección y como no hay mediciones produce señales que uno no tiene como constreñir así que si Daniel tienes razón de que hay vallas pueden haber vallas en esta zona pero esos vallas no son responsables de explicar por qué los interferogramas los pueden modelar con una falla de rumbo de dirección este o este gracias tenemos tenemos aquí muchos agradecimientos te voy a enviar después el chat tenemos Iván Rivera pregunta respecto de los datos geodésicos de dónde obtiene generar los datos y si es que es posible obtener los datos del observatorio vulcanológico de los Andes del Sur excelente presentación gracias volvamos a la presentación de imágenes de todas estas misiones las misiones que tienen datos open source son la misión envisat la misión alo 1 y la misión sentinel los datos de sentinel y de alos 1 se pueden bajar desde el alaska satellite facility uno tiene que registrarse y son tan gratis como que mi mamá los puede bajar son así de open source en la misión para la misión envisat hay una página de la agencia espacial europea donde uno que puedo mandar el link más tarde donde uno puede bajar las imágenes en formato slc es uno de los tantos formatos en los cuales se distribuyen los datos y solo requieren registrarse y desde esos lugares no puede bajar imágenes y empezar a procesar entonces hay otra fuente de información pero son más bien Estados Unidos céntricas como los catálogos de UNAPCO que tienen todo el catálogo RS y envisat para Norteamérica o los super sites de la agencia espacial europea donde hay datos por ejemplo de terremotos de Wenchuan de grandes terremotos como ese entonces hay varias fuentes de información para sacar las imágenes para tener datos procesados perdón voy a hablar de la parte operacional para tener datos procesados el SARBIUS de la Alaska Satellite Facility procesa interferogramas área de JPL también procesa interferogramas así que lo que les interesa es tener interferogramas rápidos y el COMET de varias universidades en el Reino Unido también procesa interferogramas en respuesta a grandes terremotos y erupciones también y sobre la pregunta del OVDAS yo no soy parte del OVDAS pero lo que puedo decir es que para obtener datos de GPS yo sé que se pueden yo he pedido vectores de GPS por portal transparencia y se entrega pero yo he tenido una relación también de colaboración con el Observatorio Volcánico entregando muchos datos de INSAR y de GP para mejorar la cobertura de las redes que muchas de las erupciones que han ocurrido en los últimos años no han sido de la mejor calidad no porque sean malas sino porque les falta más cobertura instrumental Ya ¿qué así es? tenemos tenemos muchas preguntas acá yo creo que voy a aprovechen la pregunta la siguiente pregunta tenemos Hernán Rivas Herrera pregunta si es que conoces estudios de aplicación e INSAR en casos de asismicidad inducida o deformaciones inducidas por fenómenos causados por intervención humana ya sea de minería obra civil extracción o algo de ese estilo ¿y en qué caso? Muchísimos estudios de ese tipo en los que se han hecho principalmente en Estados Unidos y estos dos interferogramas son de un terremoto este es el terremoto de Powney que es producto de inyección de fluidos en los campos petroleros del sur de Oklahoma en Estados Unidos entonces este es un ejemplo el ejemplo del terremoto de Letail todavía no ha sido publicado pero en Francia se infiere que podría estar asociado a la a la remoción de la de parte de la cobertura de roca sobre el plano de falla en una cantera que hay alrededor de esta y que eso podría haber traído la falla más cerca del falla más cercana a tener más cercana a poder generar un terremoto este ejemplo del terremoto que he estudiado con INSER también es un ejemplo de deformación antropogénica entonces hay sobre todo en el oeste de Estados Unidos donde hay mucha extracción de fluidos hay varios estudios donde se estudia sismicida inducida con INSER en Canadá también por todo el tema petrolero ya la siguiente pregunta tenemos acá Danae pregunta ¿qué debería ocurrir para que la falla de San Ramón tenga una mayor tasa y poder ser estudiada? o sea lo de la tasa yo es una pregunta o sea si la tasa cambia a escalas geológicas esa es una pregunta de vanguardia en el tema de la geomorfología tectónica y la tectónica activa pero por lo tanto ahí yo no te puedo dar una respuesta de ¿qué puedo hacer para aumentar para que la falla sea más rápida? pero lo que sí puedo decir es que si tenemos fallas lentas las técnicas de series de tiempo nos permiten estudiar esto porque consideramos muchos interferogramas y como el ruido atmosférico que tiene cada interferograma es aleatorio en el tiempo haciendo una suma un stack de cientos de estos en teoría debería eliminarse si uno considera un stack que va a ver con muchos años y con muchas imágenes yo creo que probablemente faltaría el doble o el triple de datos de Sentinel que ya lleva en el caso de la falla de San Ramón 150 imágenes ascendentes y 150 descendentes quizás el triple de datos para que el nivel de ruido sea menor a 0.5 milímetros por año yo soy optimista que pese a que el día de hoy no se puede hacer se va a poder hacer hace 20 años uno de los desarrolladores de una de las personas de JPL que trabaja en fallas activas dijo que era imposible estudiar strain intersígnico en la falla de Anatolia se equivocó la tecnología ha mejorado tanto que ahora sí se puede entonces yo creo que es una cosa de décadas con más datos y mejores correciones atmosféricas para que eso se pueda hacer antes de que llegue la jubilación esperamos sí esperemos Alejandro Carrasco se va a Carrasco pregunta ¿cuál es el nivel de detectabilidad de un terremoto lento en una falla cortical y cuál sería el mínimo necesario de magnitud o profundidad para detectarlo me imagino bueno acá en este ejemplo de Perú el terremoto lento produce una deformación del orden de 2.5 centímetros y eso se puede detectar con un interferograma individual si yo diría yo nunca salvo estos ejemplos nunca he trabajado en terremoto lento yo diría que si las señales de algunos 2 o 3 centímetros lo puedes ver con 2 o 3 interferogramas o con un stack corto de hasta 10 interferogramas si estamos hablando de medio milímetro por año o de algo menor a un centímetro ahí yo creo que tendrías que hacer una serie de tiempo con unos 70 interferogramas o algo así pero nunca lo he hecho como para tener un número exacto muchas gracias por tu respuesta Oscar Benavente pregunta en el caso de la falla Crip del volcán de Perú intentaron corroborar si hay o hubo actividad hidrotermal asociada a la zona en Crip parece la temperatura con lanzas o alguna medición en situ esa es una buena pregunta la verdad es que en la falla que tiene en Crip acá perdón no tenemos esa falla que da casi 5 kilómetros de altura no hay caminos y es bastante complejo llegar allá pero entonces acá no tenemos observaciones de anomalías termales o de cambio en fluidos hidrotermales pero en la zona del volcán Hualca Hualca y en Sabancaya aproximadamente al momento que todo el volcán se empieza que todo el campo volcánico se empieza a levantar por esta inyección de magma se observan cambios en los sistemas hidrotermales que hay en estos volcanes tanto en terreno como con anomalías termales y eso está en el paper de McQueen y yo que lo puedo mandar para que está documentado en ese paper Perfecto así que ahí envíenle un correo si tienen más consultas Carlos Peña excelente presentación tiene dos preguntas en el ejemplo del terremoto de Pichilemo y su deformación post sísmica ¿cómo se puede diferenciar que es after sleep producto del terremoto de Pichilemo y no del terremoto de Maule de 2010? Y la otra pregunta es si hay datos para estudiar el post sísmico de Iquique 2014 y Apple 2015 Ya, ok La primera pregunta sobre ¿por qué esto que está acá es after sleep del terremoto de Pichilemo? Principalmente por la longitud de onda por el tamaño de la señal de deformación es muy pequeña y tiene básicamente la misma dimensión que la señal de deformación post sísmica El post sísmico del terremoto del Maule mide prácticamente lo mismo que el post sísmico de ese terremoto cientos de kilómetros de diámetro Entonces como es una señal muy localizada se infiere que es de la falla Ahora sobre el post sísmico de Iquique lamentablemente el terremoto voy a volver a ver los terremotos de acá El terremoto de Iquique ocurrió en abril del 2014 y la misión Sentinel empezó a funcionar en octubre del 2014 Entonces solo hay datos desde ese periodo de adelante desde seis meses después del terremoto Hay datos de otras misiones como Radarsat 2 que son con la que se estudió el post sísmico de este terremoto pero yo no creo que esos datos tengan la resolución temporal para estudiar el post sísmico de ese evento con INSAR El periodo comprendido entre marzo del 2012 que es cuando la misión Envisat muere y octubre del 2014 que es cuando Sentinel 1 empieza a funcionar en general hay una ausencia de datos para el estudio de terremotos grandes porque las misiones que existían en esa porque son Radarsat 2 TerraSarex y Cosmos Skymed no tenían programas de observación de escala global en todas partes como si lo tiene Sentinel 1 como si lo tenía Envisat Y para el terremoto de Yapel sí está lleno están todos los datos de Sentinel de hecho hay estudios de formación posísmica con INSAR pero creo que con interferogramas individuales los puedo mandar también si me mandan un correo Ya muchas gracias y tenemos la última pregunta de Gregory de Pascal que sugiere ahí un paper que te voy a comentar como para generar discusión me imagino asociada a las tasas de deslizamiento y a la falla de Likiniovki y para ir a su pregunta dice los datos este o este de la falla de Likiniovki ¿Pueden explicar cómo manejan la coherencia y los problemas con los deslizamientos de tierra que fueron comunes en este terremoto? Ya para manejar la coherencia para manejar la coherencia estos son interferogramas que tienen separaciones de 46 días que es el mínimo que se puede tener con la emisión a los 1 este tiene 92 pero porque no había una imagen entre abril y julio entonces son los que tienen la separación mínima para minimizar la pérdida de coherencia también trabajamos con banda L como banda L tiene la longitud de onda más larga puede penetrar la vegetación que es lo que no pasa con banda C entonces así también se minimiza la pérdida de coherencia y en la zona donde hay deslizamiento como acá no hay mediciones de deformación lamentablemente creo que había algo más de la pregunta y sobre los papers si me los podrían guiar se lo agradecería porque no los conozco si comenta ahí que tienen un trabajo donde están en la misma zona te voy a enviar el chat para las personas que les resumí un poco sus preguntas o que tienen más preguntas para Francisco lo invitamos a que le escriban si quieren hacer algún comentario con respecto a la presentación igual está nuestro correo de la GeoCharles y los correos personales en la página web gracias por las preguntas Francisco nuevamente te agradezco por esta muy buena presentación y dejamos invitado y dejamos invitado a todas las personas para que continúen su participación la próxima semana tenemos a Juan González de la Universidad Católica del Norte que nos va a hablar de patrones de rupturas estocásticos una aproximación para la estimación de amenaza de tsunami así es que gracias Francisco gracias a toda la gente que se conectó y que nos permite mantener vivas estas conferencias y nos vemos la próxima semana que tengan una muy buena semana chau 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 muchas gracias